El gobierno federal al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la salida y la renuncia de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda, el presidente de México más temprano dijo que se reuniría con su equipo para abordar la reacción que se activará, esto en relación a la decisión estadounidense que impuso aranceles contra las exportaciones de México de acero.